y como también tenemos aquí un nuevo vídeo para que ni estemos aquí con free fire y no sé cómo de dónde no sé qué onda pero vamos a grabar aquí con unos suscriptores bryan mayer y y y este chico a ver lo voy a escribir del en ya de él denle 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 bueno como sea yo argentina bueno no vengan a decir sus países ahora niños el otro se fue no le gusta argentina bueno el denunciado bryan bryan tío yo te quería bryan bryan tú era de mi equipo bryan bryan mayer o sea bryan me acaba de estresionar si viste este vídeo me siento súper 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 triste bryan mayer pero bueno estamos aquí con cómo se llama fresa yu fresa yu tío no sé si un chico o una chica lo siento es que es es que no pero bueno te quiero ofrecer al día estábamos hablando estamos jugando y le dije que vamos a grabar un vídeo aquí jugando con suscriptores con fresa yu y bryan pero bryan nos abandonó a ver tiroteo escolar armado ya tiroteo escolar tiroteo escolar todo con tu palito y esto se va a poner buena me encanta cuando el compito mierda pensé que un malo es señor el compañero alerte negabilidad le bajé dos estudios no ofreza yu no te vas a morir mientras yo estoy en la oscura por favor realmente tengo no te llevas en el culo te baila bien a la verdad adiós hizo doble kill a quien tenemos en el equipo tenemos a un chino chino como se llaman no me fijaría en el nombre o los nombres tenemos a como se llama el tipo de leonel messi leonel messi leonel messi leonel leonel y a chaylo 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 que no tu quieres tiro arroguiéndolo aquí vamos te he enojado te he enojado el charlo ese que me dio muy rápido o que si yo no morir pinche wey pinche chaylo de mierda vamos a volar exacto a ver a ver querida espera que estoy muy callado porque estoy como que medio concentrado adios 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 en la ventana tuve en la ventana no le di solamente un tiro por favor alguien salveme salveme en la vida eh no te sacrifica por mi ahora voy a hacer tal deirme ya casi llego ya casi así hola quítate de ahí niño que te mato uy dios mio perdido la vida vamos leonel messi nos salvó la vida aquí vamos a ver lo siento que yo soy mío así yo voy muy muy a asesinar no salvo no pierdo mi tiempo uno menos vamos a revienten la vida ese vamos a revienten la vida ese vamos a revienten la vida ese ahí en la casa en la casa wey en la casa te revientan la verdad es que no me pueden escuchar volentado madre mía wey rex somos lo mejor de la vida entera eh vale tenemos bala tenemos de todo vamos a comprar un chaleco antitiro un coso de esto y un casco y otro coso de esto que son muy útiles y vamos a recargar y vamos al lío tío vamos al lío tío vamos al lío tío vamos leonel messi leonel messi vamos este parece que me conoce el Charlo no sé quién será pero bueno vamos a ver adiós, quería saltar y no pude saltar vienen conmigo, adiós por lo menos diología vienen conmigo Charlo sabe que estoy grabando seguro me cago perdón por no decir bien tu nombre que se me lía fresallo eh, que salgo, que salgo te dieron un tiro adiós, lo mataron a los dos joder, mi equipo es hierro puro levantado, vamos, levántate de ahí que no puede estar en el suelo o sea, mi equipo es nivel élite el suelo no va conmigo o sea, vamos a otro nivel creo que ganamos, ya ganamos ya con esto si seguimos así eh vamos vamos a ver, fresallo y toda esa gente día vale nos separamos eso es malo cuando estamos juntos la unión es de la fuerza tiroteo escolar allá hay uno que voy a darle la maldita a vueltas hijo de perro mira mira estos son dos bots que sad que sad pobre equipo anterior con razón están perdiendo si son bots la mitad del equipo son bots no mataron a chichoy no me di cuenta vamos 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 bueno gente de youtube hasta aquí el vídeo de hoy si le gustó el vídeo denle like y si no dislike y suscriban si es obligatorio si quieren que jugar conmigo mande su id del juego del jugador y déjenme la descripción y yo lo busco y le envío la solicitud y un día coordinamos y jugamos y logramos y nada hasta aquí el vídeo de hoy yo me despido un bachufio